Hola a todos, hoy vamos a hacer otro montaje de electrohidráulico. En esta ocasión traemos un manto con una pequeña, le hemos agregado una condición diferente. Siempre vamos a las condicionales más fáciles o menos complejas, así vamos avanzando con la complejidad hasta que lleguemos a secuencia y utilizar sensores. La parte hidráulica ya no la estoy explicando desde cero, desde un inicio, porque ya le hemos explicado varias veces y quizás muchos ya están aburridos. Entonces acá de la válvula que seguimos utilizando vamos a poner tanto la entrada A como la entrada B, la vamos a conectar hacia el actuador de doble efecto. Que tenemos acá. Entonces la entrada A la vamos a conectar hacia el actuador. Y acá tenemos una entrada B que también va hacia el actuador. Y ahí tenemos la parte hidráulica montada. Ahora lo que vamos a hacer es, en este esquema lo que estamos haciendo es, en control lo que le hemos agregado es, una retención eléctrica para que me permita poder, en este caso, actuar al émbolo del cilindro, tanto cuando va de salida y manipularlo cuando él viene de regreso. Entonces vamos a hacer esta conexión eléctrica. Siempre recomiendo iniciar poniendo la alimentación a 24 y la alimentación de los elementos, los paneles que vamos a estar utilizando a cero voltios. Alimentar aquí a cero voltios, alimentamos allá, es bueno para por si se nos olvida uno. Habilitamos los cero voltios y también vamos a habilitar los 24 voltios. Ahora vamos a utilizar un pulsador. Ahora vamos a habilitar un pulsador, que va a ser este, en el punto de conexión 11. Como va a ser para encendido, pues es un pulsador normalmente abierto. En serie está conectado el pulsador normalmente cerrado, entonces este va a ser encendido y este va a ser el apagado. Entonces conectamos acá, al normalmente abierto. Y este, como va a ser el apagado, va a salir del contacto normalmente cerrado. Va a ir directo, del normalmente cerrado, que es el punto de conexión 12, va a ir directo hacia la bobina K1 o al relay K1. Entonces de la entrada del relay K1 salimos a cero voltios, cerrando el circuito, en cualquiera de estas líneas acá. Ahí cerramos la primera línea de trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es la retención eléctrica utilizando un auxiliar del relevador K1. Entonces utilizamos el primero de acá, puede ser este que está acá, este relevador. Salimos del punto de conexión en 14 y lo vamos a conectar en paralelo a nuestro pulsador de encendido. Entonces, normalmente abierto. Entonces salió aquí. Normalmente abierto a la salida del pulsador de encendido. Acá nosotros eléctricamente podemos hacer una prueba, ahí yo ha alimentado. Entonces la prueba es, si se retiene la bobina, es que está funcionando la retención. Si la bobina no se retiene, entonces no está funcionando la retención. Ahí se retiene, significa que está correcto. Ahora vamos a utilizar un auxiliar de K1 para encender. Entonces, como ya utilizamos el primero, ahora vamos a utilizar el segundo auxiliar del mismo relevador K1. Salimos ahora entonces, entramos en el 21, pero vamos a salir en el 24 porque es un auxiliar normalmente abierto. Salimos del punto de conexión 24 y vamos a venir a la electroválvula. En este caso, venimos al punto de conexión acá, al positivo que es el color azul. Lo conectamos ahí y ahora a cero voltios lo vamos a cerrar con el azul que es el de cero voltios. Entonces lo venimos a cerrar acá. Y ahí terminamos la parte de control, la parte eléctrica. Entonces para hacer la prueba vamos a encender la parte eléctrica. Debemos encender tanto la parte eléctrica como la parte hidráulica. Ahora vamos a hacer la prueba. Como podemos ver, se retiene y el émbolo salió. En el anterior, si nosotros soltábamos, él regresaba. Ahí pulsamos un S2, él debe regresar a su posición inicial. Entonces aquí si yo pulso S1 y pulso inmediatamente S2, él retorna. Esto se debe a que en este diseño paro gobierna sobre marcha. ¿Qué significa eso? Que cuando el émbolo haya recorrido la mitad o un porcentaje, si yo pulso paro, él debe retornar a su posición inicial porque en este caso paro gobierna sobre marcha. Entonces no necesitamos que él haga todo su recorrido total para que al pulsar paro, él regrese a su posición inicial. ¿Qué significa eso? Cuando él vaya por un porcentaje afuera, o sea, la mitad, yo pulso paro, él va a retornar a su posición inicial porque paro manda sobre marcha. No sé si están entendiéndome cómo es que funciona este mecanismo en esta ocasión. Así es como funciona este esquema. Bien, yo les agradezco a todos los que están viendo los videos de montaje. Y pues espero que les esté sirviendo, Ainda. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!